Cristo glorificado Dios es bueno y para siempre son su misericordia sea Cristo glorificado le habla su hermano Felipe Guzmán, evangelista de nuestro Señor Jesucristo nos congregamos en la iglesia refugio celestial nuestro pastor Nahum Robles Polanco, hombre de Dios hombre que le ha pagado un precio a Dios ese es nuestro pastor Nahum Robles Polanco conéctese todo aquel que se vaya a conectar que le vamos a dar tiempo, que hay una llamada poderosa y hay una llamada terrible lo que Dios permitió anoche, lo permitió porque era hoy que Dios quería que nosotros descendamos con más de 800 tanques de gasolina descendamos con petróleo descendamos con dinamita, trementina, fósforo tanques de gas, gasolina, petróleo lo compren Venezuela, lo compren hasta en Puerto Príncipe y compra el petróleo y no lo venden entonces cuál es el poderoso estudio por la escritura que nosotros no nos salimos de la escritura ahí ustedes se dan cuenta si nosotros tenemos a Dios metido hasta por los poros que por la escritura que nosotros hablamos mire por esta que nosotros te hablamos no hay una mueca ni hay un sentimiento ni hay una musaraña tú el que tenga Biblia en mano que la saque y la ponga y mientras yo esté tirando los versos saque la Biblia y léalo que donde mismo yo le diga los versos bíblicos ahí mismo van a estar y cuál es el poderoso estudio con el tema tiempo de apostasía ese es el poderoso estudio en esta hora tiempo de apostasía sea Cristo glorificado gloria a Jesús qué significa apostasía antes de arresía apostasía significa negar la fe negar los principios negar tu creencia apostasía significa que lo que primero tú creías lo que primero tú predicabas ahora tú dices que no tú crees que el evangelio de los 70 y el evangelio de los 80 y el evangelio de los 60 el mismo evangelio hoy en día no está untado la vagamundería la charlatanería que se está viendo hoy en día los supuestamente cristianos y los supuestamente evangélicos que supuestamente son de Dios y los que son una balsa de corrupto de perverso de zorra de puerco que están diciendo que tienen a Dios no tan untado ni en el evangelio de los 70 tú el que está y que tiene 50 años que tiene 40 años sabe que lo que se está viendo hoy en día cuando ellos crecieron y eran niños y los abuelos los llevaban a la iglesia eso está lejos lejos de lo que se está viendo hoy en día y hay personas que dicen no varón lo que pasa es que los tiempos han cambiado la Biblia establece en Hebreos 13 8 Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos Jesucristo no cambia Santiago capítulo 1 verso 17 toda buena dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre del padre de la luz en el cual no hay mudanza ni sombra de variación Malaquía capítulo 3 verso 6 dice la escritura porque yo Jehová no cambio por eso hijo de Jacob no ha sido consumido Jehová no cambia tú sabes cuántos profetas y cuántos evangelistas y cuántos misioneros no han cambiado gente que era rajatabla gente que era rajatablazo que al que tenían que decir hijo del diablo se lo decía que al que tenían que mandarlo a arrepentir lo mandaban a arrepentir ahora usted lo ve con sentimiento predicando mensajes suaves que Cristo te ama no es que no se predique que Cristo te ama y no es que en un momento determinado usted dé fortaleza pero como usted empezó arreciando así mismo usted tiene que terminar escucha siguiendo candela mayendo liastaya nanando no mananzo no no mawe mi catandia sa siguiendo candela tú sabes cuáles son lo que hace que los evangélicos se corrompan ay ama tú sabes cuáles son lo que hace que los evangélicos se contamine el mismo pueblo que quien fue que hizo que saúl se contaminara en samuel capítulo 15 el mismo pueblo nanayus quien hizo amado que arón hiciera un becerro de oro en éxodo capítulo 32 el mismo pueblo gente que empezaron con los principios arreciando dice mandando a la gente arrepentir que busquen de jesús que la venida de cristo se acerca amado que el fin viene y cuando los impíos comenzaron a arrependerlo no dejaron de invitarlo de decir varón varón usted se habla basura comenzaron a decirle malas palabras comenzaron a maldecirlo amados por el pueblo bajaron la guardia por confabularse con el pueblo pero que dice la biblia en gálatas capítulo 1 verso 8 busco ahora el favor de los hombres o el de dios o trato de agradar a los hombres si todavía yo agradara a los hombres no sería siervo de cristo amado dios no me llamó para agradarlo a ustedes dios me llamó para agradar al rey de reyes mi señor de señores mi ama y esta llegó el loco de nuevo llegó el loco de nuevo hay gente que por estar agradando al pueblo el diablo se lo va a llevar dios no me llamó para que ustedes me amen y me salte a los hombres de dios nunca los saltaron a los profetas nunca los saltaron a los apóstoles nunca los saltaron los apóstoles eran de coria listo y de nuevo te voy a fundir la masa cefálica ustedes son mayores que los apóstoles ustedes son mayores que los apóstoles que dijo el apóstol pablo los apóstoles lean la escritura que ustedes no leen cristo viene de camino el fin se acerca que dijo el apóstol pablo nosotros los apóstoles somos menopreciados nosotros los apóstoles hemos venido a ser el desecho de todo la escoria dijeron el apóstol pablo que era el desecho porque cuando un hombre quiere agradar a dios es aborrecido cuando un hombre quiere agradar a dios es odiado porque dentro de los impíos y de los corruptos está el diablo y cuando tú hablas verdad y tú tienes a dios todos esos espíritus que están en los impíos todos esos demonios que están en los corruptos se activan y te maldices te odian si tú ves que los impíos los que están endemoniados los corruptos te están brincando te están saltando es porque tú eres otro corrupto tú eres un perverso Felipe Bajaledo Lucas capítulo 19 verso 40 por favor busque escritura busque escritura por favor ¿qué dice la Biblia? hablando Jesús si estos callaran aún la puebla aún la piedra hablarán tú no ves cómo está Lizio Ortega reprendiendo los corruptos tú no ves cómo está Cavada tú no ves cómo está Nuria Piedra Mantequilla estaba haciendo todo su estaba haciendo simulacro ¿y qué hizo Nuria Piedra? de una vez le hizo una investigación a Mantequilla cuando los políticos tan raros que hay corrupción ¿qué hacen una piedra? tú una vez le haces una investigación para tirarle los trapitos al sol Mustaya Masama y eso da vergüenza que como nosotros no queremos hablar entonces Dios está usando la piedra para que la piedra hable y denuncie el pecado y la corrupción cuando eso nos toca a la iglesia ¿tú crees que eso le toca a la iglesia San Latán sin vergüenza? ¿tú sabes donde yo me di cuenta que la gente te ama? no es cuando tú le hablas lindo porque ahí todo el mundo te ama no es cuando tú le haces bien porque ahí todo el mundo te ama tú no ves que hay gente que todo el tiempo le da todo el tiempo le da todo el tiempo le da mi patrón mi papá mi patrón mi papá porque tú le estás dando el día que tú no le dejas de es un diablo es un demonio se nunca le ha dado a uno nunca oye tú tienes un año dándole y el día que tú no le dejas tú eres un diablo porque él no te amaba está atrás de su interés tú no ves gente que mientras tú le hablas lindo te aman y te salta cuando tú le arrependes tu pecado te dicen hasta mala palabra no te aman tú sabes donde yo me doy cuenta cuando la gente te ama cuando te hablan suave porque no es pecado usted habla suave usted puede hablar suave todos los viernes tenemos una hora de oración orando por las almas orando por personas que tienen depresión orando por personas que tienen problemas en su matrimonio tienen enfermedad todos los viernes tenemos una hora de oración no es pecado usted orar ni darle una palabra de fortaleza ni de aliento porque eso hasta Jesús lo hizo pero tú sabes donde yo me doy cuenta cuando la gente no te ama cuando tú vives dándole palabras de fortaleza y vives hablándole lindo y desde que tú le reprendes su pecado te matan y te acribilla ustedes no aman a nadie si tú quieres que el pueblo te siga amando tú tienes que mantenerte 24-7 hablándole lindo pero nosotros aquí no estamos para agradar a ustedes nosotros estamos dispuestos a que ustedes no mate mayaco estamos dispuestos yo te dije que no le vamos a bajar un chin ¿qué dice la escritura? hablando el apóstol Pablo en el libro de la hogar hasta que ustedes no tienen escritura ustedes no tienen ciencia ustedes ustedes no tienen escritura ¿qué dijo el apóstol Pablo? el apóstol Pablo dijo como el mundo me ha crucificado a mí yo lo ha lo ha crucificado al mundo mientras más ustedes arrecian conmigo más yo arrecio con ustedes mientras más el pecado aumenta más nosotros aumentamos porque hay gente que está diciendo Felipe vágale dos tú sabes cuando nosotros le vamos a bajar dos cuando ustedes le bajen dos a su corrupción cuando ustedes le bajen dos a su perversidad cuando ustedes le bajen dos a su pecado ahí nosotros le vamos a bajar dos mientras ustedes no le bajen dos a su pecado Felipe no le va a bajar dos al arreciamiento acusa mayeco no le vamos a bajar dos entonces ¿cuál es el tema tiempo de apotasía? y tú el que está ahí tiempo de apotasía es el tema ¿qué dice la Biblia en 2 Tessalonicense 2 3? ¿qué dice la Escritura? dice la palabra que no vendrá sin que antes venga la apotasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se pone y se revela contra todo lo que se llame de objeto de culto 1 Timoteo capítulo 4 ¿qué dice la Escritura? que en los posteros tiempos algunos apotas estarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios estamos viviendo tiempos de apotasía ¿qué apotasía? el mundo dentro de la iglesia que en vez de la iglesia convertirse a lo evangélico y parece a lo evangélico la iglesia se está pareciendo a los impíos la iglesia se está pareciendo a los corruptos tú eres evangélico y tú le dices Cristo te ama yo te dicen yo soy cristiano yo soy pastor yo tengo 40 años en el evangelio hay personas que tú le das un tratado varón busca de Jesús y ellos te dicen varón yo soy evangélico la Biblia establece en Jeremías 15-19 que se conviertan ellos a ti y no te conviertas tú a ellos yo no me puedo parecer a los impíos no, 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 no yo no me puedo convertir a los impíos no, 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 no los impíos tienen que convertirse a nosotros los impíos tienen que parecerse a nosotros porque la luz no se puede convertir en tiniebla sino la tiniebla transformarse en luz escucha escucha entonces ¿cómo anda el pato Lucas ese? ¿el pato Donald ese ¿cómo es que anda? el ave la ciguita la paloma que salió en un video de que es cristiano y el trabeti es transsexual y cantando alabanza varón usted no es cristiano usted no es evangélico usted no es un homosexual usted tiene que arrepentirse buscar de Jesús acercarse a Dios Dios no ama los patos ni los ni los patos corintios 5 17 que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es la cosa vieja pasaron es aquí que todas son hechas nuevas donde entender que un pato Luca un pato Donald una ave una ciguita una ave que vuela de día se convierte se arrepiente Dios lo recibe Dios lo ama pero tiene que dejar de practicar ese pecado hombre con hombre usted no puede ser cristiano no puede ser evangélico y cuando salga del culto y cuando salga de adorar y de hablar lengua acostarse con un hombre usted siendo hombre eso es del diablo eso no es de Dios tú el que lo apoyas es un corrupto igual que él tú el que lo apoyas es un perverso igual que él que dice la Biblia en Efesios 4 22 en cuanto a la pasada manera de vivir depojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos como tú me vas a venir a mí que tú eres cristiano hablando lenguas sacudiéndote y chuliándote con otro hombre tú siendo hombre teniendo intimidad con otro hombre tú siendo hombre no que Dios lo ama no que él es salvo él no es salvo si él muere en esa condición el diablo se lo llevó escucha no le vamos a bajar te estoy diciendo lo que pasa es que hay gente que no quieren persecución hay gente que no quieren ser aborrecidos pero no fue así que ustedes me conocieron yo no les voy a bajar un chido ustedes me pueden mandar bombas ustedes me pueden mandar misil mandar esto no les vamos a bajar ni un chingue y mucha gente apoyándole que varón y adorando a Dios que está él tiene que arrepentirse él tiene que buscar de Jesús ah pues entonces yo voy a ser cristiano y voy a seguir robando y voy a matar y voy a asesinar de noche soy cristiano de noche canto adoro alabo a Dios y de día doy cuatro promazos y mato cinco gente entonces usted puede ser cristiano de noche cantado adoro a Dios habla lengua y viola cuatro gente porque Dios te ama como quiera y tú eres salvo entonces tú puedes ser cristiano y practicando la brujería la idolatría tú puedes ser cristiano y de noche acoger prostituta y acoger la mela tú con tu mujer y tú eres salvo no varón así no pues él dice que él es cristiano él habla lengua y cuando él sale de ahí él está enamorado de otro hombre él no es mujer él está enamorado de otro hombre eso es del diablo eso apostasía Cristo viene de camino Cristo viene arrepiéntete busca de Jesús que Cristo viene y el fin está a punto de manifestarse el fin viene pero ¿cómo le vamos a bajar? ¿cómo le vamos a bajar? ¿qué dice la Biblia en 1 Corintios 6? apunta a los versos bíblicos dice no sabe que los injustos no heredarán el reino de Dios no es rey ni los fornicarios ni los idólatras ni los adulteros ni los afeminados ni los que se echan con varones el reino de Dios me dice la Escritura a mí que los afeminados no entran el que hombre y tú le ves amiguis amiguis usted usted está perdido si usted no se arrepiente y no busca de Jesús una gente dice que hombre dice que caminando como mujer y hablando de usted no porque tú sabes que hable con un hombre usted es un hombre usted no me ve la voz como yo la tengo rústica es que el hombre es rústico el hombre es ápero y eso lo hizo Dios y a las mismas amén a las damas a las damas a las hembras le gustan los hombres rústicos áspero porque así fue que Dios los creó porque así las mujeres se sienten defendidas dice guapo si Dios me entrega a ese hombre yo me voy a sentir defendida por si dentro de un ladrón en que tú no vas a pelear porque tú eres evangélico pero te estoy poniendo por ejemplo ah pero ese pero cuando ve que no porque que este dice no hay no hay vida cuando me vayan a atracar al primero que van a atracar es a este corrupto escucha entonces lo afeminado no entra usted es un hombre usted es un varón Dios no cree o trándico una avena dime que tipo de avena avena cuáquer avena del negrito avena que tipo de avena dime que avena es para yo comprar el colmado dice que no eso fue una avena que Dios se equivocó Dios no se equivoca Génesis capítulo 1 verso 31 dice que Dios lo que Dios creó lo que Dios creó bueno y en gran manera amado a mí me gusta ese macho a mí me gusta ese hombre a las mujeres a las mujeres a las mujeres le gustan ser mujeres porque así fue que Dios las creó Génesis 1 26 y roba Dios formó al hombre dice que y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y dice que lo creó varón y hembra lo creó Dios creó un hombre y una mujer para que se multiplique no hay equivocación cuando usted escucha un hombre diciendo ay no porque yo quería ser mujer cuando usted escucha una mujer diciendo ay no porque yo quería ser hombre usted pata usted es pato usted pata y es pato usted es un pato usted es una pata usted es un ganso usted es una ciguita usted es una paloma eso es pecado varón eso es apotasía eso es blasfem tú el que lo apoye otro corrupto igual que él y que tiren bombas que aquí no es miedo porque usted cree que yo nunca he bajado la guardia ni ha bajado el mensaje es que a mí no hay cola que me pisen ahí no hay cola que me pisen lo que hablan es mentira que el pato en la honda y que le quiso coger a mujer a la soporte eso es mentira eso es mentira es una corrupción a soporte se le puso en disciplina fue porque violó un lindero y estaba enamorado de la mujer el pato no lo puso en disciplina porque estaba enamorado de qué mujer de qué fue porque él mismo violó el lindero y se le puso en disciplina porque estaba hablando con la mujer y estaba enamorado de la mujer y usted no puede hablar con mujeres si usted puede hablar con mujeres decentemente y en orden pero si una mujer te enamora de usted usted te enamora de usted tiene que guardarse sin restricción para que usted no caiga en pecado se sobe el ganso al nombre de ellos le inviten para una cabaña o le inviten para un hotel que por eso hay muchos evangelistas cayendo en masturbación por eso hay muchos evangelistas cayendo en pecado saliendo de cabaña saliendo de hoteles y por qué tú crees que a mí nadie me ha visto en esas inversiones sería a mí oye yo me convertí a los 17 años y no hay una mujer que me diga a mí de que Felipe me estaba enamorando y me mandó un corazoncito Felipe me dijo que ella me gustaba que iba a morrar Felipe me quería mojar el ganso me invitó para una cabaña para un hotel ¿por qué? porque nosotros siempre hemos estado empantados la mujer en su lado y yo en su lado te podemos dar un consejo sabiamente te podemos dar una palabra sabiamente pero la mujer en su lado y yo en su lado Salomón era más fuerte que yo y terminó con mis mujeres que no sé cómo era que cogía esas mil mujeres Sansón era Sansón y terminó explotado Adán una mujer lo explotó ¿y por qué el diablo nunca me ha podido explotar con mujeres? porque mi mente no ha empantado no es porque yo soy fuerte si yo tuviera el church y en risa con las mujeres hace tiempo que yo iba explotado más de 800 mujeres lo que pasa es que yo conozco mi guerra maísta y emso y si usted tiene guerra y usted era mujeriego amado en el mundo usted no puede venir aquí con una church y una risa contra las mujeres dime sielva dime sielva si si sielva tú eres una mujer de dios dame tu whatsapp si sielva si sielva dime guerrera dime guerrero dime como que Felipe me está gustando como que la sielva me está gustando y ya de noche te sueñas con la sielva y el ganso se te está levantando de repente te chulea de repente la fornica de repente le roba el ganso de repente la mujer sale embarazada corrupto perverso maraco me siento indignado estoy bravo estoy bravo y por eso es que hay el refugio celestial el refugio celestial por eso el que no aguanta la doctrina se embala porque el patrón aún no guarda el patrón aún desde que te ves raro con una mujer y que espérate se parte se parte porque usted es joven varón el joven quiere tener más de 900 mujeres el joven quiere tener 800 mujeres el joven quiere tener 3500 mujeres usted es joven usted usted está en el embri usted usted amanece con el ganso levantado y que hace el patrón ese parece lo veo como muy seisando lo veo como con juego porque todo empieza como un juego para el hombre tan psicópata que el hombre desde que una mujer se le ríe y el hombre cree que está enamorado jesús santísimo te amo jesús salud oye el hombre tan psicópata que el hombre me curamos el chelerío dos veces esa mujer como que te enamoraré wow si yo estoy bueno wow yo soy un papi tú entiendes entonces que hace el patrón y sepárense si saludense por esa chelsea ese juego para que no terminen enamorado porque un hombre varón que tiene cuatro años sin vía linda sin mujer ganso una sierva que tiene siete años sin mojar el ganso también amado entren de control y por eso es que allá es difícil que los jóvenes caigan el pecado porque es que el pastor te cuida ahora si usted no quiere atenerse a la norma y usted no quiere obedecer la norma y usted lo que quiere es estar en chelcha y en cosas con mujeres no váyase que la doctrina no se va a cambiar la doctrina no se va a cambiar pregúntase a la soporte cuántas veces yo no la aconsejé y le dije soporte mi locura te amamos mi niño lindo te queremos tú sabes no hables con mujeres esto y esto y esto y esto y esto estoy diciendo que él se masturbó estoy diciendo que cayó en pecado no pero que una cosa trae otra cosa tú no vas a fornicar de una vez tú no te vas a sobre el ganso de una vez pero tú supieras el paso mi cuchicuchi te amo Dios te bendiga guerrera y ahí el paso se va enamorando se va enamorando y de repente termina mojando cuántas veces nos dijimos no hables con mujeres esto cuídate tú eres joven la gracia es una norma que está allá del pastor no si usted viola eso y comienza a hablar con mujeres y en celci que estoy enamorado y que ya me voy a casar sin ser el tiempo de Dios no es que allá no se prohíbe que usted se case porque yo estoy casado yo tengo mi anillo tengo mi hija me como mi sandía me como mi melocotón me como mi mi maionese mi pan mi mi arroz con pollo mi locrio mi me como mi me entiende la gloria de Dios pero cuántos años yo esperé yo esperé nueve años yo no me desesperé dije que yo la voy a buscar y es una cosa que todo el tiempo se ha predicado si usted viene de otro lado el pastor no le da la ley y le da la norma mire eso usted quiere estar aquí si después que usted está ahí usted tiene que cumplirla porque se le dijo como usted tenía que mover y andar antes de usted congregarse antes de usted congregarse se le dijo entonces usted se congrega y está violando las normas y las reglas se pone en disciplina y si usted quiere ir váyase que usted no está obligado entonces ténganlo en cuenta ustedes Felipe va a recercer solo ya Soporte me dejó y me abandonó es que no es todo el mundo que quiere aguantar la persecución es que a mí ustedes me matan es que a mí ustedes me dicen de todo ustedes me dicen malas palabras es que a mí ustedes a mí no también a Soporte se lo decía que si yo que si yo cuánto entonces se quiso ir solo le dimos amor le dimos cariño se fue la gloria de Dios se fue vamos a seguir arreciando solo el que no me quiera ver solo arreciando vaya desuscribiéndose que no le vamos a vaga el volumen no le vamos a vaga hay un ching tú el que se quiera embarar que se vaya ya Felipe está solo ahorita le cambia el nombre se le ama se le quiere mi niño lindo te di mucho abrazo te di mucho amor te di mucho cariño todo el mundo lo sabe él mismo lo sabe le di mucho amor mucho cariño muchas veces te saludé y tú mismo lo sabes y me ignoraste y yo me sentía mal y los hermanos de la iglesia me decían wow él no pudo hacer eso y yo no tranquilo se te sobrellevó y si tengo que aclarar un video lo aclaro después más suave se le da mucho amor mucho cariño sin el tactivo le pasaba dinero de las redes sociales sin el tactivo se está predicando y un profeta me dijo ahorita me dijo varón tú estás en pecado tú estás mal porque que tú le estás dando dinero a él y él no se lo está ganando él no está predicando el obrero es digno de su salario y como quiera yo se lo daba mucho amor mucho cariño mucho abrazo me abandonó me fui me dieron plomo me dieron tiro siempre hacía videos soporte es de Dios soporte no peco soporte esto soporte yo lo amo soporte tú eres de los buenos soporte que lindo que bello yo te amo soporte que soporte y la gente escribillándome nunca salió a su video de que no suelten a Felipe Felipe de los buenos yo siempre lo defendía siempre hablaba bien de él nunca salió a su video hablando bien de mí Felipe suerte lo es de Dios y él me decía varón pero tú me honraste y yo le digo varón pero yo siempre vivo honrándote y yo hablando bien de ti tú nunca hablabas de mí por hacer un video hablando bien de mí que me están masacrando me están dando duro porque ahí es que se muestran los amigos cuando yo tuve que sacar la cara por soporte y decir soporte esto soporte esto soporte esto soporte esto soporte de Dios lo buscamos yo la sacaba pero nunca salió a hacer la cara decir suerte que Felipe que Felipe es de lo bueno mayaco no le hagas moca a uno ustedes no saben lo que uno ha sufrido no ha llorado injustamente cuando yo no pequeño fue ni que no adulterado sepan ya Felipe se fue solo me abandonó yo no lo saqué él se fue se fue me abandonó me dejó lo buscamos lo traímos mi cuchicuchi le dábamos dinero de todo mi cuchicuchi te amo mi niño lindo se fue me dejó ya ustedes saben ahorita Felipe tú el que se quiera ahí se vaya ya estamos solos en que ustedes me van a seguir matando pero para que ustedes sepan corten el video publiquenlo mándenlo que aquí no hay sentimiento el pastor nao es un hombre de Dios ustedes no conocen al pastor nao lo que pasa es que el pastor nao si usted anda mal y viola un lindero no importa se te corrige si usted sigue se le va a dar su plomo porque es que queremos que usted se salve queremos y por qué usted cree que yo me convertí a los 17 años y nunca son eres que Felipe enamoró Felipe me agarró la nalga me chupó un seno que es que si yo que es un psicópata Felipe es un psicópata Felipe es un sicario Felipe es un overbo nunca porque es que tuvimos un pastor que nos ayudó y cuántos jóvenes nos andan soplando y rugiendo y cayendo del pecado y enamoramiento y casándose antes de tiempo yo estoy bien con mi esposa mi esposa no me da problema usted sabe por qué porque esperamos el tiempo de Dios cuando usted espera el tiempo de Dios no hay problema cuando usted espera el tiempo de Dios no hay guerra yo estoy bien con mi esposa tú sabes por qué yo no me presento a mi esposa Elizabeth de Guzmán y mi hija porque ustedes son burladores yo subo a mi hijo ustedes lo que van a criticar y a murmurar subo a mi esposa usted lo va a criticar amado mátenme a mí a mi esposa mi esposa yo la tengo aparte mi esposa yo la tengo aparte todo el que tenga fotos de mi esposa no la suba de mi hija por favor no me gusta que hablen de mi esposa y de mi hija por eso la tengo aparte tú ves a esta gente di que altita que salte y que ahora estoy con mi mujer fulano ahora estoy con tal mujer ahora estoy con tal mujer eso no son mujeres de él la van a cambiar el que tiene una mujer de verdad y influencer no la presenta la mantiene oculta porque es su tesoro que Dios le entregó es su familia no le gusta que le hagan memes la tiene protegida la tiene guardada porque ese es su tesoro y por eso es un 15 20 30 años cuando tú ves a esta gente de que mira a mi mujer Santiago Matías hazme una entrevista todo eso todo eso es farándula todo eso es sonido dale un año dale dos años dale cuatro años dale cinco años para que tú veas cómo van a terminar separados escucha tiempo de aportesía esos son los tiempos que estamos viviendo entonces ese pastor Luke que anda por ahí y el pastor Donald es el nuevo evangélico tú el que puede compartir este video que lo comparta por favor si lo puedes compartir que la Biblia establece Levítico 18 22 no te llegará a hombre como con mujer porque esto es abominación eso es una abominación amados barba con barba Jesús Santísimo te amo Jesús mi Elohim déjame hablar un ching de inglés my lord my lord my god forever déjame hablar un ching de inglés déjame un curso de inglés necesito hablar inglés ya quiero hablar bien otro idioma así que se dice ¿cómo es? en todo el idioma que lo vamos a adorar ahora ¿cómo es eso mi hermano? di que barba con barba bigote con bigote chiva con chiva amados que un hombre cuando tú le haces así después que se afeite es rútico amados di que es rútico con rútico di que es rútico con rútico así di que es rútico barón rútico con rútico mientras al hombre le gusta sentir la piel suave de una mujer fue Dios que lo hizo suave cari para usted este hombre es rútico así un glu de ocho lleno de lleno de callo es su abominación barón romano otro uno veinticinco ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira ahorrando y dando culto al creador a la criatura antes que al creador dice por eso Dios le entregó a pasiones vergonzosas aún sus mujeres cambiaron el uso natural con el que es contra la naturaleza y los hombres dejando el uso natural de la mujer se ascendieron en su lascivia hombre con hombre cometiendo hechos vergonzosos eso es vergonzoso una mujer con mujer eso es vergonzoso un hombre con un hombre dice así dice que yo te amo que venga y que te voy a tirar para la cama eso es vergonzoso entonces como este hombre me dice que es evangélico como este hombre me dice que es cristiano hablando lengua sacudiéndose y después dice que me gusta Felipe estoy asfixiado de Felipe corrupto perverso ahí no está Dios ahí no está Dios 1 Corintios 3.16 y 1 Corintios 6.19 dice que somos templo del Espíritu Santo el Espíritu Santo muere en nosotros el Espíritu Santo no habita es un pastor luco un pastor donal una ave una cigüita un águila cuáles son los más nombres de ave no habita ahora Dios ama a esa persona Dios lo ama Dios murió por ellos Dios quiere salvarlos pero Dios lo liberta y lo hace hombre porque yo he escuchado testimonios amados de hombres hasta que se han pasado personas que eran homosexuales y me han dicho varón yo era homosexual Dios me libertó Dios me cambió evangélico varón y Dios me cambió tanto que hasta yo predicando el ganso cogiendo señal la 12 le copeta la high power la patemuli yo wow ve Dios lo libertó Dios lo cambió porque aunque tú seas pato cuando tú te conviertes tú sabes como Dios te pone tú sabes como Dios te pone cuando tú te conviertes y buscas de Jesús con un pavo al horno como así varón un pavo al horno desplumado y prendido en candela eso lo hace Dios desplumado y prendido en candela eso lo hace Dios eso lo hace Jesús porque es que es un demonio busca los versos bíblicos busca la escritura de Autoronomio capítulo 23 verso 17 dice no se ha hallado ramer entre las hijas de Israel ni se ha hallado sodomita entre los hijos de Israel los hijos de Israel representan el pueblo de Dios que dentro del pueblo de Dios no puede ver pastos lucas ni rameras dentro del pueblo de Dios ahora impíos y eso son otra cosa impíos drogadistas alcohólicos marihuaneros prostitutas psicópatas es otra cosa lo que hay que tratar lo que se convierta que busquen de Jesús que se acerquen a Dios y cuando están dentro del evangelio ya son transformados pero dentro del evangelio pastos patas ciguitas no no eso no es de Dios dice que no puede haber sodomita eso es uno de los pecados más fuertes porque el espíritu de pato lucas va ligado con el espíritu de brujería y de olatría y la biblia establece en esos dos capítulos 20 verso 3 dice no hará imagen de lo que está arriba en el cielo bajo en la tierra ni de las aguas ni de la bajo en la tierra no te inclinarás en ella ni la honrarás porque yo soy joven fuerte y celoso el primer mandamiento que Dios condena es la idolatría y el espíritu de pato lucas va ligado con la idolatría por eso que la mayoría de pato lucas son brujos tienen altar bregan con brujería prenden vela hacen hechicería y por eso que usted ve que hay pato lucas que se ponen en un cementerio a prostituirse usted ve que jalan más mujeres que hombres jalan más hombres que mujeres hay pato lucas que usted lo ve y dice yo me doy más hombres que que muchísimas mujeres hasta me dan dinero y usted dice pero como es eso un hombre pagándole a otro hombre para tener intimidad eso como que te extraño no lo que pasa es que ese pato lucas está lleno de demonios tiene espíritu de metresa tiene espíritu de santa malta brega con brujería hace el trabajo del diablo y comienza a calar a todos los hombres hasta les pagan escucha la abominación de ese pecado si usted se quiere callar porque lo censura porque ya nosotros no hemos borrado hasta videos hablando de esto amados los pato lucas hablan mal de Dios amados blasfema contra Dios dice que Dios es pato lucas y no se lo censura y cuando tú hablas en contra de esto de una vez te lo censura de una vez te lo cancela de una vez te borran el video señales de que Cristo viene Cristo viene y el fin se acerca grítalo ahí que Cristo viene yo no voy a dejar de decir que Cristo viene y que Cristo salva y que Cristo liberta y que Cristo es el Mesías el Salvador el Rey de Reyes y Señor de Señores no lo vamos a dejar de decir tú no ves que Dios destruyó la ciudad de Sodom y Gomorra en Génesis capítulo 19 porque aún hasta los perros eran pato lucas déjame contar este testimonio yo tenía un perro una perra yo tenía una perra y y y nunca iba a tener de que intimidad y supuestamente dice que eso le da problemas que hay que ponerla que encantada pero no hay perro era una chihuahua y y mi mamá dice que encantada y yo digo entonces hay un hermano de la iglesia que tiene mucho perro y me dice si lo vamos a encantar con un perro ese perro es otra dimensión se van a dar lindos los perritos y yo vamos a ir para allá vamos a ver si es verdad cuando llevamos a la perra la perrita mía la quería mucho mucho amor mucho cariño a la perrita a mí me gustan los animales pa cuando la llevo él me dice sube para el plato él tenía muchísimos perros parecía era pa y cuando saca el perrito el perrito parecía que tenía sida como cólera enfermo flaco y cuando yo digo varón pero ahí está el perro varón ese la perra no se me encanta con eso eso está demasiado feo eso está como curtido eso está como eso está como un ñañaroso no varón que que ese perro es una una cosa pa lo quería encantar a los perros no quería yo varón que no quiere no lo obligue porque no ha obligado y es que no le gusta el perro si no le gusta no se va a dejar tranquilo varón no obligue no varón que tranquilo que yo sé cómo varón no lo obligue está bien voy a buscar otro pa saca al otro perro y cuando saca al otro perro el perro en vez de correr para donde las perras que yo tenía que se llamaba la beba para en vez de correr para donde las perras que yo tenía fue y se le enganchó al otro perro y yo le dije varón por este perro homosexual no varón yo varón que es homosexual porque no se le quiere enganchar a la perra se le está enganchando al otro perro y así era que estaban en los tiempos de Sodoma y de Gomorra aún los animales eran patos y eran patos escucha escucha es difícil si tuve un animal fumando hierro y metiendo craig y metiendo perico es difícil si tuve un animal practicando la brujería la hechicería la idolatría es difícil si tuve un animal diciendo voy a jugar a números voy a jugar a la loteca voy a dar una mentira ahora porque él quería decir y que y guau guau pero él dijo y que hablo una mentira porque el otro perro le dijo y él dijo y él dijo y él nunca tú hablas eso los perros no hablan mentira pero si tuve un perro queriendo engancharse con otro perro si tuve una perra queriendo engancharse de otra perra si tuve un león queriendo engancharse de otro león si tuve una leona queriendo engancharse de otra leona si tuve una palomita queriendo engancharse de otro palom escucha los espíritus tan fuertes entonces no me hables de que tú eres cristiano y que tú eres evangélico y ese espíritu todavía está en tu cuerpo Cristo quiere libertarte y quiere darte vida y dártela en abundancia y Dios no recibe esa adoración escucha todo el que está aquí no todo el mundo es evangélico no todo el mundo es cristiano no me vengan a decir que como un sinvergüenza un chelastán que es cristiano y canta en discoteca y cantando pero yo cantaba dembow yo era un dembow cero yo era un dembow cero yo cantaba dembow el dembow es del diablo el dembow no es de Dios yo cantaba dembow tú puedes entender eso yo era fanático del dembow cuando el dembow salió al principio la primera canción del dembow la saqué yo en el 2010 te estoy hablando de 22 años atrás y no está en ninguna de las redes esto oculta y la última la sacamos en el 2012 entonces no le hagas muerta a uno no le hagas musaraña a uno y tú vas a este evangélico y que aquí es cristiano bien pegadito el alfa la biblia establece en Jeremia 15-19 que los impíos los dembow el alfa babone anuel roche tienen que convertirse a nosotros yo me voy a convertir al alfa y aparecerme el alfa y que soy evangélico usted no es cristiano usted no es evangélico usted está endemoniado usted necesita liberación usted necesita Cristo y él va a discoteca y canta dice que Cristo viene Cristo viene que si yo cuando dice que Cristo viene y tú crees que el que está ahí está dice que Cristo viene y dice que Cristo viene varón el efecto del dembow el ritmo de dembow hace más daño que la letra la gente lo que está en ritmo tú puedes decir vaso, vaso, vaso y vaso y vaso eso es un disparate hablando en el mundo por el ritmo y el saoco que tiene el dembow ya dice que se pega porque la influencia no está nada más en la letra en que la letra va y la letra tiene influencia está más en el ritmo usted puede hablar que Cristo viene que Cristo salva y si el ritmo de dembow en la discoteca el impiolo que se le va a pegar atrás así a otra mujer y dice que Cristo viene y que Cristo viene que toma y que Cristo viene que eso es del diablo Efesos capítulo 5 verso 19 hablando entre vosotros con salmos con hino y canto y con espirituales Dios nos manda a cantar música espiritual que te lleven a la espiritualidad que te lleven arriba al trono de la gracia no un dembow que el dembow lo que te lleva a la carne y tú moverte tú no ves que desde que tú son un dembow tú te mueves y el ritmo tú no ves que ahora estáis saliendo de qué barón ahí tú te das cuenta que el dembow es del diablo y como yo siendo cristiano voy a sacar un dembow con una letra que Cristo viene cuando los impío con Felipe Felipe saca un dembow y Cristo viene Cristo viene eso es del diablo el dembow no es de Dios el dembow es del diablo escúchelo tú el que lo tenga que escuchar el dembow no es de Cristo no es de Cristo el dembow y di que que es cristiano usted no es cristiano usted no es evangélico Dios no recibe eso la canción que cantó el pastor Lucas tampoco Dios la recibe Génesis capítulo 4 ya para terminar y despedirme de la multitud que dice la escritura que dice que conoció a Adán su mujer Eva la cual concibió Dios le dio a Caín y dijo por voluntad de Dios el querido varón por voluntad de Dios el querido varón después Dios le dio a Abel Abel era pastor de Oveja y Caín era labrador de la tierra y dice la Biblia que aconteció el tiempo que Caín trajo una ofrenda a Jehová y también la trajo a Abel dice la escritura que la ofrenda de Caín no le gustó mala ofrenda de Abel sí pero no era que la ofrenda de Caín era mala sino que Dios primero vio a Caín porque antes de tú llevar una ofrenda a Dios Dios primero te mira a ti por ejemplo cuando tú vorás cuando tú vas a ayunar cuando tú vas a cantar una alabanza Dios primero te mira a ti porque eso es una ofrenda eso es una ofrenda de alabanza frutos de labios que confiesan su nombre entonces cuando Dios te ve Dios dice no, no, no no voy a recibir tu ofrenda no que la ofrenda tú llevas mala sino es con la intención que tú llevas la ofrenda porque Dios primero mire el individuo entonces cuando el pastor Lucas le hizo la canción antes de Dios escuchar la canción primero lo miró a él y dijo por este demoniado todavía no se ha dejado libertad por mí hay un espíritu entonces no recibe su adoración porque no es que la adoración es mala no, 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 no le estás cantando a Dios pero Dios no la recibe porque Dios antes de recibirla Dios primero te mira a ti tú no ves que hay gente que ofrenda vamos a poner 10 mil pesos y Dios no lo recibe porque saben con la intención con lo que dan los 10 mil pesos pero hay personas que ofrendan 5 pesos ofrendan 10 pesos y Dios sabe que es lo único que tienen y lo dan con amor wow tengo 5 pesos señor para Dios lo recibe David le establece que había muchos ricos que ofrendaban mucho y dice que viene una viuda pobre y Dios lo único que tenía en pocas palabras 5 pesos y Dios recibió los 5 pesos porque Dios ve la intención entonces cuando el pastor Lucas vino y dice señor te amo señor y cuando Dios vio este elemento y dijo por ahí este elemento antes de él cantarme antes de que de él adorarme lo primero que Dios exige es que el hombre se arrepienta y con un corazón limpio y con un corazón santificado le cante a Dios que dice la Biblia en Isaías capítulo 6 la escritura establece y dice que en el año que murió el rey usía vi yo al señor sentado en un trono alto y sublime y su falda llenaba en el templo y por encima del avión serafina que tenía seis alas con dos cubrían sus rotos con dos cubrían sus piernas y con dos volaban y cada uno adoraba a Dios y decía santo 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 a Jehová Dios de las alturas santo pero le tenían tanta reverencia que ellos cubrían sus rotos y cubrían sus piernas porque para todo la dios no es que tú lo vas a adorar usted tiene que guardarle respeto usted tiene que guardarle reverencia lo que a Dios no le gusta que usted haga usted no lo puede hacer usted tiene que guardar los mandamientos no puede ser revelado contra los mandamientos de Dios revelado contra la escritura dice que Dios dice que usted le va a cantar y Dios lo va a recibir Dios tiene millones de ángeles santos que le adoran día y noche Dios no come con nuestra alabanza Dios no come con nuestra adoración Dios tiene millones y millones de ángeles que le adoran y son santos son puros son limpios Dios no deja de ser Dios porque nosotros dejemos de adorarlos no, no Dios sigue siendo Dios si Dios quiere si Dios quiere crea más de 10 millones de ángeles para que lo adoren entonces si los ángeles que están ahí arriba les guardan reverencia y son santos y son puros y le adoran Dios va a coger una alabanza de un corrupto de un perverso de un charlatán que dice la Biblia en Salmo 29.2 adorar Jehová en la hermosura de la santidad que dice la Biblia en Juan capítulo 4 verso 23 dice la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en vez de necesario que le adore para Dios recibir la adoración tú tienes que ser santo y tienes que estar en el espíritu si tú no estás en el espíritu y tú no eres santo y tú eres un corrupto Dios no recibe esa alabanza escucha entonces ya tú escuchaste el poderoso estudio con el tema tiempo de potasía los miércoles estaremos transmitiendo en vivo por Instagram por la escritura y todos los viernes en YouTube estaremos orando pendiente todos los viernes en YouTube estaremos orando tú el que tenga enfermedad problema tú el que tenga diabetes y todo tipo de enfermedad su problema vamos a sacar esa hora para orar por todo lo que tienen necesidad ya que uno ora en secreto pero hay gente que dice varón pues yo nunca oraba visto a Felipe orando por la sal orando por lo homosexual no me fuego no me candela entonces uno ora en secreto entonces como tú no me estás viendo vamos a orarte en público entonces todos los viernes vamos a estar orando por la sal en YouTube Felipe Guzmán el enviado todos los viernes tú el que tenga problemas necesidad problema en su matrimonio vamos a subir una foto antes de a las 9 de la noche que vamos a hacer clamores de guerra y la cadena se van a romper y los espíritus van a salir enfermedades van a salir de los cuerpos matrimonios van a ser restaurados en el nombre poderoso de Jesús porque a veces uno hace mucha obra y hace mucho bien mucho cariño y mucho amor y nada más ves la parte de ogro Felipe un ogro Felipe no tiene amor vamos a enseñarte la parte amorosa también hay que enseñarte la parte amorosa porque no te enseña la mala parte de arreciar que candela tú eres Felipe un ogro Felipe es malo vamos a enseñarte la parte amorosa también para que tú veas que no es que uno no tiene amor lo que pasa es que yo te voy a dar amor y te voy a dar látigo también lo que pasa es que hay gente que nada más quiere amor Felipe dame amor dame amor y dame amor no te vamos a dar amor y te vamos a dar látigo entonces yo me voy a dar cuenta si tú me amas cuando te dé amor Felipe es bueno y cuando te dé el látigo Felipe es malo así que Dios le bendiga y Dios le guarde todo aquel que quiera aceptar Jesucristo como su único y suficiente salvador repita conmigo esta oración y diga Señor Jesús en esta hora me arrepiento de mi pecado y de mi maldad borra mi nombre del libro de la muerte perdón borra mi nombre del libro de la muerte y inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no se ha borrado jamás ayúdame a perseverar en tu camino hasta que tú vengas o yo vaya a ti en el nombre de Jesús amén y amén si has repetido conmigo esta oración ya eres salvo visita una iglesia pentecostal sana doctrina que guarden los principios se vistan con poder y modestia y guarden su corazón ya que la Biblia establece que sobre todas cosas guardadas guardas tu corazón porque de él mana la vida así que Dios se le bendiga y Dios le guarde